¿Qué es el sucapión? Bueno, vamos a hablar de sucapión. En general, la gente cree que es un tema que se da solamente en las zonas urbanas, pero tenemos muchísimos ejemplos en las zonas rurales. Mucho más se da en ejemplos hacia la zona de las sierras, donde los títulos no son perfectos, donde los propietarios han ido comprando un campo o recibiéndolo de herencia, pero no tienen la titularidad perfecta del campo. Puedes decir, son dueños de una parte y la otra de un propietario desconocido, o nunca recibieron el título de propiedad porque hicieron una compra y no la terminaron de escriturar, o porque la recibieron de una herencia de un abuelo que tampoco tenía un título perfecto. Este tema se resuelve haciendo un plano de mensura para el sucapión y un posterior juicio de sucapión. Generalmente el propietario se entera de esta problemática que tiene cuando tiene un nuevo proyecto o tiene que vender, o le aparece un comprador por una parte, o como ahora que aparecieron los proyectos de bioenergía, parques eólicos, donde las empresas que van a invertir precisan que los campos tengan los títulos perfectos. Es importante que la gente sepa que este es un trámite que dura muchos años, no solamente el plano de mensura para el sucapión, sino el juicio para terminar teniendo la escritura sañada. Por lo tanto, recomendamos, si están en alguna de estas situaciones, empezar con tiempo este trámite para que se resuelva favorablemente cuando les haga falta. Bueno, es muy importante entonces que si tienen una problemática de este tipo, tomen la decisión de iniciar el trámite, ya que va a llevar un periodo largo resolver el problema y lograr realizar el saneamiento del título de su cama. ¡Suscríbete al canal!